Al escenario Martín Fierro, desde Corrientes, La Pilarcita. A todos los ingresos, gracias por esperarnos. Y a la reina querida Corrientes, a toda la gente. Cuando escucho al regato moro, de acuerdo a Dito Sainzó, de Don Ernesto en quien se gacha, que así el día se lo llamó. También de la Estancia Santa Tecla, que abrigó la tradición, hoy me enmarga la emoción, al brindarle que un ataque, o al correntino paisaje, a tal luz de varón, que vive en el corazón, del bravillo paisanaje. ¡Y el Zapuca de Jesús María! ¡Y el Zapuca de Jesús María! ¡Qué espectacular! Los gigantes que son María, la gente de Don Ernesto que está aquí, la gente por allá, los amigos de La Ponderosa, los amigos de todo el país, vamos! ¡Aquí te sabrían tus lentes! ¡Para la gente de las Rosas! ¡Para Bob and John and John and John and John and John and John! ¡Le encantamos al Chaco! ¡Hay gente del Chaco esta noche! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujaba en la laguna, cantaba a mis navegantes, aprendiendo los guerrachanes, pasaba la vida cantando, que mis versos y recanto, vuelve a quedar los panales. Vario, con las corrientes, presente, ¡vamos! Tiro el fuego, lindo florido, rinconcito abandonado, revocando mis pasados, yo jamás te olvidaré, mientras mi pañévalé, como recuerdo que he ido, porque en el chaco sigo, no me pase mi niñez. Cuando le canto a tu tierra, me estoy cantando yo mismo, porque mi sangre está vino, y porque mi carne es herena. A orillas del río negro, que escuché por vez primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, corazón en carácter, mi recuerdos más sinceros, vamos a empezar, te quiero, hasta que te vuelva a ver. ¡Sapucares! Señoras y señores, corriente está aquí presente, nuestros amigos de Buenos Aires, el amor de Salvador, el amor de toda la gente. ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡A la gente del Irazón, los dos vientos, amigos! Y también saludando al papá de la filialcita que nos hizo por televisión, a la familia de Monzo Lenzi, a los memorias de mi, los de Jesús María. A la mamá de la filialcita que está aquí, con nosotros de esta noche, a Oraya y toda la familia. ¡Vamos, miren! Para la elevación de Corrientes, la gente de La Unastrada, los chicos ahí. Y nuestra bailarina Sofía, y sudamos. ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! Es el mismo acordeón de tantas veces de cara, el centro del pueblo y sus patriadas, para entrenarse de esa hora la chacra. El ramán van la granja San Antonio, la siempre recorró la serenata. Y es también la misma Guaida, la de siempre, la que ansiosa esperaba la oración, en esta que era por la calle ancha, de un pueblo cercano, hasta la chacra, la inconfundible voz de esta acordeón. ¡Es una liga! ¡El San Mujer! La gente ríe suele sombrero, mi querida palabra, mis hermanos. ¡Vamos! ¡Feliz último a la gente de Castillo! ¡Volviendo a su vida! ¡Lanti! ¡Volviendo a su vida! ¡Buenas noches, Jesús María! ¿Cómo están, queridos amigos? Un placer, traer a Corrientes, a este escenario, gracias a la comisión organizadora, gracias a ustedes, por tanto cariño, por tanto afecto, desde que llegamos aquí, a la vida de Jesús María. Queremos pedir, Gonzalo, un fuerte Zapucay, que se sienta, que se sienta, que Jesús María está de fiesta. A ver, uno, dos, tres, ¡Zapucay! A veces siento en las madrugadas como un relincho junto a un tapé, me trae siempre recuerdos tristes de un vacho hermoso que ya no existe, pues mi alegría murió con él. ¡A mí va corriendo, chavilla! ¡Pobre mis caballos machos! ¡Para mis sobritas dirigidas, vamos! ¡Vamos la gente! ¡Operón! Yo me vuelvo a mi pared, que mi vieja caballo, el veloj. Yo no le he dicho, soy triste, muy triste, me encuentro yo. Y fue en este mismo tiempo, ante los años, que es el marruchón. Y acá hacemos así, a ver Jesús María. ¿Dónde están las mujeres? ¡Córdoba! ¡Zapucay! A prepararse los hombres acá adelante, ¿eh? ¡Pobre mis caballos! ¡Cómo lloraba cuando me voy! ¡Arriba, que bien lo que son María! ¡Aquí lo salvador, estos pagos al milenio! Gracias, hermanos, con tu atención. Lo de una peste finera, que de repente se lo llevó, se me ha borcado en el pasto, y como flecha, me le fue yo, y me clavó sus ocasos, como diciendo, por amor. Y ahora Gonzalo, ¿qué pasó? ¡El sapucay de los hombres! ¡A ver! ¡Qué peleado que está la cosa, es paisano! Y yo con él al balón, me dedica a lo que quiere Dios. Nunca se consoló el paisano, desde que su vallo murió, pasaba el día llorando, a ese leo inseparable, que para siempre perdió. Y pobre caballo, vallo como una pierna, se endureció. No el tener un pozo, todo el empotre, no vos me nació. Maldigo la suerte, perra que hoy día se lo leó. Y ahora sí, todos juntos, ¿eh? ¡Apucay! Y yo con él al balón, me dedico a lo que quiere Dios. Y seguido con las palmas, el ritmo, el Ragnarona. Y ahora queremos ver las palmas, ¡vamos! La gente de Santa Pesina, los centelianos, los catamarqueños, los cordobeses. Por boca interesado, hay decir por allí, que corriente no nunca tuvo, su música guanagí, cosa tan miserable, no permito al canarín, es como legal, canto al aire, risa el río, y el perfume a la igobín, y hasta el nombre venerado, a la Virgen de Itatí, y el San Puján. A toda la familia en contra de Montaña, cada gran de la ena, México de mí, y él está en Pilarcita con su público. Y como lo hace en todo el país, ahí está en Pilarcita con ustedes, compartiendo su música, su alegría, su emoción, dedicando esta actuación a la memoria de su padrino Monchonet, siempre reto el corazón, el chavío. ¡Peliza! 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 ¿Dónde está la gente de Buenos Aires esta noche? Ahí va, ¿dónde está la gente de Córdoba? Quiero sentir las palmitas, vamos, palmas arriba, palmas, 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 demostramos al mundo que Jesús María está despierta. ¡A la vida ya que está bien! ¡Corrientes! Un abrazo de corriente para todos ustedes, las operamos en esta fiesta, y a Ratoi. ¡Aquí está para toda la Argentina! ¡Y para todos en el Córdoba! ¡La Piracita! ¡Vámonos, Ayana, 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 vamos! ¡Ahí va, qué lindo! ¡Con las palmas! ¡Ahí está la finalcita! ¡Vamos! ¡Ahí está la finalcita! ¡Vamos! ¡Recuperaban tus patas! ¡Lo que perdían las tablas! ¡Y que se escuchen, Jesús! ¡Pedrían! ¡La gente es alta! ¡Felicidades! ¡Que les salga! ¡Muchas gracias! ¡Lentamente vamos cerrando la persiana! ¡Y ahí está la finalcita para los aplausos! ¡Alba hasta arriba! ¡Lentamente amigos de los reyes! ¡La gente de la Ponte Losa y Joril! ¡La gente de Cujú y Presente! ¡Y ahora sí es a Bucay! ¡Eso es a Bucay! ¡Muchas gracias! La gente en sombrero Nos despedamos siempre en corriente Para irnos a la fiesta El rico, el rico hermano querido Muchas gracias La gente en milagro Los aplausos Y ahora nos vamos a ver el Zapucay Gonzalo A ver el Zapucay Jesús María, vamos Lo van trayendo del monte A revénques y a lonjasos Al toro más refugado y alílico para el corral Aunque se ve arrinconado Se resiste todavía Parece un gauchillo del sábado peleando a la policía Es que en corriente somos todos Hijo del malezal Arriba los parceres Vamos, vamos La gente resalta Por la barriga Victoria Y nos vamos, nos vamos ¡Hermosa presente! Allá en campos de corrientes Frente a un anillo rodeo He creído un toro pampa Grava en la tierra a sus guampas Insultando león obero Se hace un claro junto al monte Iniciándose aquel vuelo Hecho en vestidas y aguantas Y a personas que levantan El polvo que vacía el cielo Cuando todo se diluche O munchar con la contienda Al morirse aquella tarde Queda una mancha de sangre Y un pampamento En la hacienda Y el último es Apucá Y a los ingenieros amigos Y a la telónia Mi viejo Rafael Romero Aquí está Chorra Papá Y nos vamos con las palmas Con las palmas de ustedes ¡Gracias! Preparamos el último Es Apucá Jesús María ¡Eso! ¡Ahí está la Pinarcita! ¡Nos invitamos a todos A esta fiesta El chamomil gracias! ¡Santo Cagli! ¡Muchísimas gracias! ¡Jesús María! ¡Gracias a la comisión! ¡Gracias! ¡Y al tal año que viene Si Dios quiere! ¡A todos los mis amigos del país! ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos con las palmas ¡A ver el último ¡Sapucá! ¡Y al tal año que viene ¡Gracias! ¡Un super año para todos! ¡Gracias! ¡Gracias Jesús María! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!